Música Respetables personalidades, público en general Los deportistas que acaban de recibir sus premios correspondientes Les deseamos felicidades y que esto sea para tener una buena relación entre comunidades vecinas Ya que es para dar realcia a la festividad de nuestra población de San Antonio Blanco Y así es como quisiera agradecer a todo el personal que nos apoyaron Así también a los que aportaron económicamente Hicieron un gran esfuerzo para realizar este gran evento Un reconocimiento a esas personas que apoyaron económicamente Por favor, agradecerle al comité de festejo Que también hizo una actividad para organizar esta gran festividad Asimismo, autoridad municipal del municipio de Santa Cruz de Ixtepec Un reconocimiento y agradecimiento por su presencia Y solicita nuestra población a la agencia de San Mateo de Ixtepec Y otras autoridades que nos cobran con su presencia Aunque ahorita no nos vemos, el día de ayer Contamos con la presencia de la agencia de San Fernando de Matamoros La agencia de San Pedro del Alto y San Andrés del Alto Si por ahí se encuentran, también les queremos agradecer Ya que estuvieron apoyando con algo de lo que es necesario para nuestra festividad Y se les reconoce y se agradece Dicimos que en este momento estamos en fiesta Y queremos aprovechar lo máximo Ya que no es el día de hoy Es una vez al año Y por lo tanto debemos ser fiestas y alices Y no tomar las cosas de otra manera Así es pues a las señoritas madrinas que están acompañándonos Les agradezco Y también nos hace agradecer a nuestra festividad Y público en general Muchas gracias por su presencia y su visita en nuestra comunidad A todo el público en general Que pasamos una festividad en paz y tranquilo Gracias y es todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque no es el fin de ser O fin nos llegas frente a frente Prepárate para el saldo Para vivir una experiencia que jamás olvidarás Y que te da la humilla en tu corazón Porque cuando las ganas de triunfar nacen en el corazón No hay fuerza humana que nos pare Recorriendo cada rincón desde el planeta Tierra Recorriendo cada rincón desde el planeta Tierra Hoy, aquí, esta noche, aquí, contigo Y todos tuyos, originarios de la Tierra del Sol Cuyos anínticos y rancheros de corazón También tienes el guajuapal de León y Oaxaca El mundo de los tres de gadas Estas en esto existen las lluvias de Oaxaca Un culto cuando te ríe El mundo de los Oaxaca El mundo de los Oaxaca De clara y otro de las lluvias de energía El mundo de los Oaxaca Las creaciones profesionales y la esencia divina por la música calentada nos resbalan para entregarte hoy una noche inolvidable. Extraño de los marcanos. 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 Las hermosas amigas queridas a tu baño Te acentuamos la presencia, vamos un poco Y si te lo gritos de todas las casas y virales Veniendo a los ingresos para que sois Muchos para muchas felicidades ¡Vamos, muchachos! ¡Ey! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Oh! ¡Felicidamos el equipo de la serie! ¡Suscríbete! 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 ¡Sam! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Y dice que de tal va a contar las viñas Y entonces que nos tomamos a uno Es de mi pueblo pescado Porque me llena guapita Allá va a la mano, que es hermosa Que es el otro lado de nuestra noche Y dice que de tal va a contar las que es el otro lado de nuestra noche Y dice que de tal va a contar las que es el otro lado de nuestra noche Y dice que de tal va a contar las que es el otro lado de nuestra noche Y dice que de tal va a contar las que es el otro lado de nuestra noche Están jugando, pero no es un sueño. ¡Mujerá! Y el chico está muy amísimo. Para el equipo que quieran volver a jugar. Para que el chico de San Francisco para las mujeres. Y recibir besoteles. Y que dicen que se van volcando en las llenas. Que me saquen las llenas. ¿Vamos más? ¡Mujerá, Mujerá! Chuchita, chuchita, chuchita… Se ve la sangre, se ve la sangre. ¡Vamos más! ¡Y embura con el capri... ¡Coco más! ¡Coco así, se llama! ¡Mujerá al clífero! Los primeros, el primer de la obra, el primer de los cruces, cuando vas a salvazo, cuando no hay un carabellito, que ganas de mamá, o mis amigos más felices, yo les voy a cerrar a sus abuelos, mi camino es el concurso de los abuelos, y hacen los abuelos. Los primeros, el 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 primeros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La Paz Y una moneda de sangre a las hermanas Toda tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Tome más de ti el grito de alegría Y el se estirará la gloria en tu amor Y el se estirará Y el se estirará Tu vida es el dolor, mi martirio de amor Rosa manchita Tu amor no comprende Porque eres tu mujer bonita Te cuide mi paz y me quedas sin tu amor Vive en el cielo Y te podías fijar Que concedan con el dolor Y que aumente mi dolor Salgo de ese mundo No te olvides del hombre Y te adoraré de mi paz y me quedas sin tu amor Y te adoraré de mi paz y me quedas sin tu amor Y te adoraré de mi dolor y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Puedo? Puedo? ¿Puedo? 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 Si no me da algo con el paz, con el paz de este mundo. Y aquí hay una cosa, y aquí hay una gente. Con diferentes cosas que se han definido la cosa. ¡Es una madre que de los sámenes! ¿Puedo? ¿Placete o. 1, 2, 3, 2, 3? ¿Las han bajado la que no es como usted? ¡Vamos, vamos! ¡Ale, vamos con el palizano! ¡Basito, pasito, pasito! ¡Manejito, manejito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y en los de los de los santos, estos son los que me gustan, que nos acompañan en el piso de San Francisco, que nos acompañan en el poder. ¡Vamos! ¡Echa de suelo! ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche y a intentar apoyar a las famosísimas chilenas de Estreca, Salí Pobal, algunas de sus fondos, entre otras que más chilenitos le dan con mucho talento y sus amigos estrictos de Majaja esta noche. ¡Muchachos! ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Aquí está mi margen y, por supuesto, seguimos a probar los gritos mundiales a todos ustedes en esta noche ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 and reading Go San Antonio Y si quieres Go San Antonio Hac Daddy Go San Antonio we quantitatively можем Sí Inky 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 Es Green hooked ¡Bienvenidos al programa de la música de la Estrella de Mojava! Y gracias por la cierta salida de tu papá. Y vamos bailando, se ve bien, se ve bien, sin tronces, en el centro de Mojava, como dice. ¡Gracias! 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 Y ala un grito, no mando eso más manchito. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Y este es el recuerdo! ¡Y esta banda! ¡Y ahora los chicas guapas y el brazo más! ¡Y salen de un minuto reto! ¡Y salen de un minuto reto! ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos durtando las vainitas! ¡Y dice!... ¡Y yo enamoré una apreñada... ...para ver qué se certeza! Y cuando estábamos en la cama... ...la pobrecita decía... ¡Me va a salir, hijo de ochiva! ¡Me vas a matar la creña! ¡Y dice...! ¡Suscríbete! 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 Allí están para empezar por el supuesto! Vamos a ver una pequeña relación acá que nos mandaron para todos los paisanos que de una u otra manera contribuyeron para que todo esto fuera posible ¿Sale? dice San Antonio Obispo el alto Simatlán Se le agradecen a todas las personas de la comunidad que colaboraron para realizar parte de esta fiesta patronal. Por ahora a nuestro patrón, que a continuación se relata. Alfonso Bernardo López, 7 mil pesos. Alfonso Rodríguez Vázquez, 5 mil 500. Catalina Luis Martínez, 21850. Deyer Vidalco, 11 mil 500. Contador de bienes comunales, mil 500. Profesor Arturo, 600. Bolívaro García Martínez, 400. Manuel Bernardo Padilla, 400. Enargo García Vázquez, 300. Eliseo Sánchez García, 675. Topinga García Martínez, 185. Disconza San Antonio Atlántico, 370. Olleros del Sur, 500 pesos. Apolidar Juan Díaz García, 1,300. Tendremos que se agradece a cada una de estas personas que apoyan. Y vamos a San Antonio Atlántico. ¡Vamos! 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 Es una voz a la maniagra Tú no entiendes a comandar Chamaña en esa causa que no te pasa por el señor Tú no entiendes a tu corazón ¡Sancha, chico, cabrón! ¡Vale! ¡Está quieto, nunca quieto, como son! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a reír, chico! ¡Al fin de año, cabrosito, cerveza! ¡Listo! ¡Sancha, emisor! ¡Alma no! ¡Livo! ¡Hombre, hombre! A buscar en mis brazos un poquito de fe Y que es que me quede así Cuando ya te voy a dejar la muerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y lo haremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Porque tanto desprezcan A la serie de niños ¡A la serie de niños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!